Hoy, cuando me voy a levantar, hasta que sean las diez o más Iré a desayunar, y lo haré con panza Abriré, de par en par mi banco, y saldré a orientar, a las malditas palomas Hoy es sábado, y hoy es sábado, que bien Mi sofá, no me dejaba dormir, y son más de las diez, que más la que sea, cariño Por fin, me he decidido a llamar, a un chino que hay por aquí Tan solo tengo que esperar Hoy es sábado, hoy es sábado, que bien 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 Hoy es sábado, que bien, que bien Hoy es sábado, que bien Hoy es sábado, que bien Hoy es sábado, que bien